Hola y bienvenidos, soy Fray J y este es el séptimo capítulo de la videoguía de Final Fantasy 1. En el anterior episodio conseguimos el barco volador, conseguimos subir la clase de nuestros héroes y bueno, en todo ello conseguimos también subir unos cuantos niveles. Entonces, actualmente estamos al nivel 35. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy en este capítulo vamos a ir al monte Gulgi y vamos a activar el cristal de fuego. Pero, antes de nada, voy a ir a Melmondia, voy a volver a Melmondia, que en unos capítulos anteriores me dejé una magia, la de nivel 5, ya que la que yo quería era de nivel, digo, era para la clase brujo y claro, hacía falta subir la clase. Pero bueno, ya estamos de vuelta y vamos a ir a la tienda de magia negra y voy a comprar Televiaje, que como podéis ver es para el brujo negro, no para el mago negro. Perfecto. Pues bueno, una vez con la magia, nos vamos a ir al lago creciente, donde nos vamos a poner en forma. Si recordáis, por si acaso, el lago creciente está abajo a la derecha del mapa, en este punto de aquí. Bien, vamos a ir allí, vamos a ponernos en forma, vamos a comprar las magias que también nos habíamos dejado por el tema de la clase y vamos a ponernos en camino a la mazmorra. Primero pasaremos por la posada, por supuesto, a toda leche. Y vamos a comprar las magias. Vamos a ver, primero la magia negra, que en este caso voy a escoger seguramente muerte. Ninguna de las dos me hace gracia, ni muerte ni sismo, pero bueno, ya que tengo que elegir una, pues creo que me voy a quedar con muerte. Bien, vamos a mirar ahora la magia blanca que nos dejemos y tenemos salida o flexi. Estas son las dos opciones. Y a ver, salida tiene un inconveniente y es que creo que el mago negro ya le puse teletransporte, televiaje, perdón. Televiaje que sube a un piso anterior de la mazmorra al grupo. Salida te saca automáticamente, pero bueno, si usa varias veces televiaje, da el mismo resultado. Por lo tanto, me voy a quedar con flexi, que cura el estado piedra, que es un estado bastante dañino. Bueno, nos vamos a ir al monte Gulgi y como tenemos el barco volador, nos plantamos sin tener que comernos todos los rápidos. Bien, ya estamos en el monte Gulgi y lo primero que veremos es que nos hace daño pisar la lava, así que habrá que andarse con ojo. Bajamos al segundo piso y entramos por la segunda puerta. Aquí nos vamos a meter un festín de cofres que es cosa mala. Primero, 1500 guiles. Aquí arriba tenemos un yelmo de mitril o mitrilo. Subimos y vamos a la izquierda, que no tiene salida al camino, pero tiene un cofre. Y hay un gran sable. Todos los cortes que veis es debido a la edición por los 3000 millones de monstruos que me han asaltado por el camino. Bueno, encontramos 4150 guiles y subimos por arriba, bajamos y encontramos otros dos cofres. La ruta que estoy haciendo es 750 guiles y otros 795. La ruta que estoy haciendo es la más rápida para recoger todos los cofres y salir cuanto antes. Encontramos yermo de mitril, guantes de mitril, ultrapoción, tienda de lona, 1900 guiles, antídoto, 1400 guiles, 1500 guiles, 1760 guiles, madre de dios. Tenemos un hacha de mitril, escudo de mitril y cola de fénix. Bueno, hemos conseguido equipo, hemos conseguido un montón de pasta y algunos objetos. Así que vamos a continuar, que todavía quedan muchos cofres por descubrir. Salimos por la puerta y bajamos al siguiente nivel. Este es bien sencillo, a la derecha. No tiene historia. Totalmente a la derecha. Bien, bajamos y en este es abajo a la derecha. Hay que ir a la otra esquina. Recordad ir metiendo salud por lo del tema de la lava. Bien, seguimos esta ruta. Abajo, izquierda otra vez. Y bajamos por las escaleras. Bien, piso 4. Entramos por la primera puerta y conseguimos una hoja de oro y 2750 guiles. Vale, seguimos por el único pasillo que podemos tirar. Y nos encontramos otra puerta con un cofre que tiene 1760 guiles. Continuamos por la izquierda. Encontraremos más cofres todavía. Bien, y tenemos un antídoto. 880 guiles. Estoque de hierro, me imagino. Escudo de fuego. Y 700, eh, 700, digo, 7340 guiles. Volvemos un poquito para atrás hasta la segunda puerta que hemos encontrado y bajamos por debajo. Bien. Seguimos y encontramos otra puerta que no es muy recomendable dada que te da 10 guiles y otros 10 guiles. Bueno, 155. La verdad es que es un poquito desastroso. Seguimos por la derecha y hay 2.000 y una cabaña. Volvemos para atrás y volvemos a bajar. Seguimos el único pasillo que hay donde encontramos otra habitación con dos cofres con 1250 guiles y una vara. Y bajamos por el único camino hasta encontrar las escaleras. Aquí, aunque parezca que hay muchas opciones, lo que hay que tener es ir a la izquierda donde vamos a encontrar un buen objeto protegido por un dragón que no será muy complicado. Bajamos hacia abajo y aquí nos vamos a encontrar en la sala de Marilita o Marilith en inglés. Como siempre, antes de un final boss, cúrate, dale Ethers a los magos o brujos en este caso y entra bien preparado siempre. Vamos para adentro. Activamos esta esfera roja donde nos darán una pequeña explicación y aparecerá Marilita. Nombre horrible en español. Y bueno, ya sueltan sus tonterías de final boss y empieza el combate. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ataque físico para el guerrero y para el monje. Ya está, no tienen que hacer otra cosa. La maga blanca, proteger. En este caso voy a ponerle coraza más para protegerles un poco del daño. Y el mago, el brujo negro, temple al guerrero. Y aplicaremos también risa. Aunque parezca que Marilita es débil al hielo, sería lo lógico. No es así, no la afecta especialmente. Por lo tanto, tenemos que potenciar con el brujo a los dos personajes de ataques físicos. Bueno, vamos la maga blanca que se dedica a curar y con el mago negro vamos a meterle prisa a nuestro guerrero. Por lo tanto, ya tiene temple que hace más daño y prisa que da más golpes por turno. Cuando hayamos acabado con el guerrero, el brujo deberá encargarse de hacer lo propio con el guerrero. Temple y prisa. Y así constantemente. Si se le acabara al guerrero, el temple o la prisa, se la volveríamos a aplicar. Son las únicas tareas que tiene que tener el brujo. Y la bruja, que se dedique simplemente a curar y ya está. Si cada uno hace su trabajo, se muere enseguida Marilita. Y ahí lo tenéis. Pan comido. Tras darnos algo de experiencia y unos guiles que dan pena. Hay grupos de enemigos que dan más dinero. Bueno. Activamos el cristal de fuego. Y vamos a ver una pequeña animación en la que la mazmorra abisal, o infierno, infierno abisal, infierno abisal, alguna historia así, que es una mazmorra alternativa, quedó desbloqueada y que no nos interesa por ahora. Bien. Pues ya podemos salir de aquí. Nos vamos al deletransporte, que siempre se genera tetras, que nos sacará automáticamente fuera. Y así es como se activa el cristal de fuego. Pero en este capítulo todavía no hemos terminado. Me gustaría adelantar y dejar preparadas unas cosas para poder entrar en el siguiente capítulo directamente a la cueva de agua. Por lo tanto, ahora vamos a ir a por un objeto bastante caro, pero imprescindible. Y se trata de la hada embotellada. Así que nos subimos en nuestro barco volador y nos tenemos que dirigir a el desierto que hay al noroeste del mapa. Concretamente a este desierto de aquí. Vamos a ponernos en camino. Bien, aquí estamos. Queremos llegar a este desierto de aquí. Por lo tanto, el único espacio así, más cercano, es este de aquí, este huequecito. Dejamos ahí el barco y vamos al desierto. Bien, nos encontramos en caravana. Una caravana mercantil y vamos a hablar con el mercader. Vamos a decirle que queremos comprar la hada embotellada que vale 40.000 de la hada. Es el único objeto disponible ahora mismo. Bien, lo compramos. Y a partir de este momento, el mercader venderá unos cuantos objetos que solo se pueden encontrar aquí. Bien, ya tenemos el hada embotellada. ¿Y cuál es nuestro siguiente objetivo? ¿Dónde vamos a usar esta hada? Bien, para ello vamos a subirnos. Tenemos que volver a nuestro barco volador y indicar en el mapa dónde hay que ir ahora. Vamos a ver. El siguiente punto es esta ciudad de aquí, que se llama Gaia. Así que nos subimos al barco y vamos para allá. Viajando hacia el oeste llegaremos en un pispas. Aquí está. Perfecto. Bueno, entramos en Gaia y nada más entrar empieza esta pequeña animación en la que el hada se nos escapa y se va. Por lo tanto, nuestro objetivo no es salir del pueblo como acabo de hacer, sino buscar en el pueblo dónde está el hada. El hada está al... primero hay que viajar dentro del pueblo, hay que ir al noroeste. Aquí está el camino, subimos, pasamos la tienda de objetos. Este hombre me corta el paso, que es simpático. Bien. Ahora a la derecha. Y nos metemos por este caminito por el bosque. Ahora, llegados a la bifurcación, vamos arriba. Y aquí está el hada. Hablamos con ella y nos dice que le hemos ayudado, que estaba muy asustada y que como recompensa nos va a dar oxilíquido. Se mete dentro del lago. Y ya tenemos el oxilíquido. ¿Para qué sirve el oxilíquido? Para respirar debajo del agua. O, en otras palabras, para poder entrar en el tercer templo, el del agua. Y eso es todo. Muchas gracias por haber visto este capítulo. Si os ha gustado, suscribiros para poder seguir la serie. Y nos vemos en el siguiente capítulo. En el templo de agua. Hasta la próxima. Hasta la próxima.